Como si todas hoy os traigo una review, es de Soñarás bajo las aguas de Rosa Valle y vamos con el vídeo. Es un libro publicado por el Norte Producciones, Tapa Blanda, Consolapa, veis ahí la autora, tiene 268 páginas, está ambientado en Gijón. Nos cuenta la historia de que se produce un asesinato en el Conservatorio de Música de Gijón de una joven, Clara Lázaro, que acaba de llegar hace unos meses desde Zaragoza y aparecerá asesinada en una de las aulas de música. Aquí partirá la premisa, harán una investigación para ver quién puede ser el asesino, pero verán que hay muchísimos más secretos en torno a la asesinada Clara. Es un libro que me ha encantado, quizás me ha gustado más porque los que están ambientados en la zona norte de España, ya sea Valencia, Cantabria, País Vasco o Asturias, me encantan. Y bueno, si es en Asturias, pues muchísimo más, la verdad. Los personajes están muy bien desarrollados. Además, pese a que te va dando pistas a lo largo del libro, no averiguas quién es hasta prácticamente el final. Y aún así, en el último capítulo, en la última página, te da muchísimas más pistas de por qué ha sucedido todo esto y si es más implicados o no. Lo que se agradece. Y la verdad es que creo que esto podría dar para una serie, una serie de libros protagonizadas por los mismos investigadores. No sé por qué de autora no sé cómo más de este estilo, pero bueno, me ha encantado. También que sepáis que en mi Instagram ha habido un sorteo de otro libro de ella y habrá acabado cuando lo acuerde, pero bueno, que lo sepáis que ha habido un sorteo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.